El proyecto empezó en principio, viendo que hay un recurso natural que nos ofrece la marisma, como es la salicornia, que aquí en La Cristina no se aprovechaba y que ya veíamos que en otras zonas, por ejemplo como en Cádiz y en otros países del norte de Europa, se consumía mucho, entonces estudiamos la posibilidad de aprovechar este recurso. Para ello empezamos primero a investigar la presencia de la planta en nuestra marisma, porque en principio íbamos a ser recolectores. Una vez que monitoreamos la marisma, hicimos estudios de las poblaciones, nos dimos cuenta que las poblaciones locales de Salicornia eran muy pocas y muy inestables. Entonces si íbamos a hacer una recolección y queríamos vivir de esto, llegaría un momento que el volumen de recolección podría perjudicar la conservación de la especie en nuestra marisma. Entonces cambiamos un poco el modelo de negocio y pasamos de ser un proyecto enfocado a la recolección al cultivo. Para el cultivo fue otro reto, porque el cultivo no se había hecho nunca en España. Empezamos a buscar información, encontramos información muy diversa y muy confusa del desierto de Sonora, en México, Estados Unidos, donde se cultivaba para extraer biodiésel con la semilla. En fin, fuimos indagando y al final lo que tenemos que hacer también para el cultivo era tener semilla. La semilla en aquellos entonces, que era un poquito más complicada conseguirla, solamente la habíamos encontrado en Asia. Aunque fuese una de las especies que tenemos aquí, que es la Europeae, era meter una planta con otro fenotipo diferente. Entonces no iba mucho en nuestra línea de conservación. Por lo cual decidimos recolectar semillas de poblaciones locales. Así conseguimos recolectar 600 gramos de semillas de la Salicornia local y a partir de ahí empezamos a hacer los ciclos de cultivo. ¿Qué conseguíamos obteniendo la semilla local? Pues por un lado eso, que al hacer un cultivo siempre va a haber una dispersión natural por el viento. Y en este caso lo que dispersamos es una planta local. Por otro lado, nosotros nos producimos nuestra propia semilla, con lo cual es un ahorro también en costes. Y por otro lado, también otro aspecto muy positivo al utilizar una semilla de una planta local, es que esta planta o esta semilla están totalmente adaptadas a las condiciones ambientales de la zona. Por lo que facilita mucho más lo que es el cultivo, la germinación y el cultivo. El proyecto comenzó en 2013, monitoreando y estudiando la marisma en las poblaciones locales. El primer ciclo de cultivo lo hicimos, la primera germinación, la hicimos en la azotea de mi casa, no tenemos recursos, y fue en 2015. Y el primer ciclo que hicimos ya en suelo fue en 2016, que fue un poco de experimentación, 2017. En 2018 empezamos ya un poquito más fuerte y la comercialización prácticamente 2019, 2020. En 2020 pasamos de ser un proyecto de autónomo a consolidarnos ya y crear una sociedad. La sociedad la creamos en mayo de 2020, en plena pandemia. No sé si fuimos muy osados o confiados en este proyecto, pero bueno, de momento sobrevivimos. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una inflación monstruosa, una guerra, y yo creo que ya nadie nos para. Bueno, el uso principal, porque nosotros empezamos este producto de la salicornia, era el uso culinario, que era la referencia que teníamos. Grandes chefs como Ángel León, Arzac, Berazategui, Kike da Costa la utilizaban. Entonces esa fue en principio nuestra idea. La salicornia es un producto muy novedoso y muy valorado en otros sitios, y empezamos con la comercialización. Primero empezamos como producto de proximidad, porque nos cuesta un poco la comercialización por nuestra falta. Esta experiencia, sin embargo, el volumen de venta a nivel local lleva una trayectoria que nos está impresionando. Este año entramos en la cadena supermercado del jamón, vamos a hacer pruebas y demás, entonces puede ser también un gran impulso a la venta. Esto en cuanto a lo culinario, y con el paso de estos años de experiencia con la planta, hemos descubierto otros usos, otras aplicaciones que pueden ser incluso más interesantes que la gastronómica. Por un lado, debido a las propiedades que tiene la salicornia, estamos en un proyecto de investigación junto con el Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Hospital Universitario de la Macarena, en el desarrollo de un fármaco para la prevención del istus. Es un proyecto que lleva ya dos años, de momento se hicieron pruebas con moscas, salió favorablemente, se hizo con roedores, favorablemente, y ahora se está haciendo con personas sanas, con 90 personas sanas. Se están haciendo 30 placebos, 30 con nuestra salicornia y 30 con una salicornia traída de Portugal, para ver las diferencias. De momento los resultados son muy, muy positivos. Y ya el siguiente paso es hacer el ensayo con mil pacientes, ya personas que sí han tenido istus previamente en toda Andalucía. Esto por un lado. Después, por otro lado, la planta tiene una capacidad de absorción de elementos del suelo, del agua, muy interesante, que también la hacen que se esté estudiando en el aspecto de la acuicultura. En la legislación actual, ya en la acuicultura, el agua residual de esta actividad piscícola tiene mucho contenido en nitrato y fosfato. Eso es malo para el agua, es lo que está pasando, por ejemplo, en el Mar Menor. Estamos colaborando con el IFAPA en el estudio de la aplicación de la salicornia para el tratamiento del agua de la acuicultura, que tiene nitrato y fosfato, se pasa por salicornia, la salicornia la absorbe, lo utiliza para su crecimiento, porque es lo que come, y ese agua la limpia y se reutiliza otra vez la actividad acuícola. Con lo cual, se tiene ya una economía circular y multitrófica. Y por otro lado, también estamos con la Universidad de Huelva, que se está estudiando ya cuantitativamente qué capacidad tiene la planta de retirar estos nitratos y fosfatos del agua. Estamos también probando con otro género, el género salicornia, y este año nos vamos a abrir también a otras especies de alófitas que hay en la marisma, que son también muy, muy interesantes. Además de estas aplicaciones, también hay otro uso de la salicornia, que es la cosmética. Ya hay cremas hidratantes, cremas rejuvenecedoras que tienen salicornia. Nosotros en concreto estamos desarrollando una línea de jabón natural, totalmente natural. Para hacer jabón se utiliza lo que es en principio la planta o el aroma que tú quieras, aceite y sosa. Entonces, ahí es donde está el secreto nuestro. La sosa que se utiliza es química. Pero antiguamente, y no lo hemos inventado nosotros, ya se hacía en el siglo XVI en Sevilla, en la fábrica de la Almona, para hacer la sosa se utilizaban cenizas de salicornia mezcladas con agua de lluvia. Y de ahí sacan la sosa, que se mezcla con el aceite y hace la saponificación del jabón. Entonces nosotros aprovechamos, cuando ya hemos terminado la campaña, hemos terminado de recolectar nuestras plantas para las semillas y el resto lo hacemos ceniza. Con lo cual también el cultivo de salicornia es una actividad, también un ciclo circular, que se aprovecha prácticamente todo. Respecto al uso culinario de la salicornia, ¿cómo disfrutarla o cómo saborearla? Hay muchas formas de cocinarla. Por un lado está la alta cocina, que son matices de sabores. Pero para la gente de a pie, así como nosotros y demás, se hace como el espárrago. Se puede comer en crudo, en ensalada, se puede comer salteado, como los espárragos, se saltea y a partir de ahí, por ejemplo, como hacen aquí los bares de la zona, hacen revuelto con gamba, con langostino, con bacalao, salteado, o también se puede tomar escaldada. Otro producto también derivado de uso culinario es la sal, la sal de salicornia. Esto es un producto también que estamos ahora en desarrollo, estamos con el packaging, todavía no lo estamos comercializando, pero se trata de coger la salicornia, deshidratarla y triturarla. Y se utiliza a modo de sal. La salicornia, a pesar de su sabor salado que tiene, tiene muy bajo contenido en sodio, por lo cual es apto para personas que tengan problemas de hipertensión y que hayan renunciado ya al sabor a los platos. De esta forma, pueden salar los platos, pero no es nocivo para la salud. El proyecto se desarrolla en el término municipal en Isla Cristina, concretamente en un espacio protegido, como es la marisma de Isla Cristina, un paraje natural. En pleno centro de la marisma. ¿Por qué nosotros recurrimos a estar dentro de la marisma? Porque el agua que utilizamos para regar la salicornia es agua salada. Entonces necesitamos estar en la marisma. Es más natural coger directamente el agua del caño, la bombeamos, la metemos en el sistema de riego por goteo y es lo que nos riegan las plantas. Evidentemente, claro, es una actividad sostenible porque nos producimos nuestras propias semillas, no utilizamos químicos agresivos porque tenemos una certificación ecológica que nos exige una serie de usos y manejos del suelo y de la plantación que son totalmente compatibles con el entorno. De hecho, una de nuestras principales prioridades es la conservación de la biodiversidad. Tanto mi socio Demófilo Vitori, que como yo, somos personas muy comprometidas con la conservación y el proyecto no podía ser menos. El proyecto está muy comprometido con la conservación también. ¿Cómo estamos pasando el propio apretivo? LosStep.